Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Resident Evil 2 Remake Parte B O como lo queréis llamar, ya no sé cómo llamarlo, pero bueno Estamos con Leon y nos enfrentamos por primera vez a Mr. X, a un Tyrant Así que nada, mi gente, lo he hecho un placer, espero que disfruten muchísimo de este tercer capítulo Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Vale, tenemos que ir ahora a la zona de arriba del todo Esto es zombie de mierda, como no Quieto, 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 manoleta, quieto Vale, que no se nos olvide que está por aquí el Tyrant de los huevos, vale Vale, aquí tenemos bastantes cosas, vamos a meternos Tenemos que ir a esta planta, la segunda Vale, tenemos que subir aquí, justo aquí, vale, tenemos que ir justo aquí ¿Se puede subir por aquí? No, ¿verdad? Aquí solo se puede bajar Vale, pues vamos a meternos por aquí Vale, tenemos que ir a la segunda planta, vale, vamos a meternos por aquí, vale Segunda planta principal, vale Segundo amigo, voy a cogerte esto, sorry Sorry, y aquí había otra cosa más que estaba a la derecha Vale, derecha y al fondo izquierda Vale, no voy a coger ese porque si no me va a pegar este, vale Vale, es por allí arriba, vale Menos mal que me sellé el mapa así más o menos de memoria Ahora es para arriba que voy Esto no se puede en principio, vale, aunque parezca que tal, no se puede Simplemente, bueno, pues está así porque sí, porque es súper yolo No pasa nada, gente, voy a volver más veces aquí Vale, no, no hay problema, ves, tenemos esa vaina Me relaja, eh, titán Y está para allá, hombre Y ahora sí Vale, sí, sí, la primera izquierda Al principio por ahí estaba el leaker ese, ¿no? Aquí tenemos que poner la bicha esta, ahí lo tenemos, la manivela Vale Te he dejado muchas cosas, amigo No, porque igual, en el primero no me dejé nada Y pues eso Vale, aquí sí que es para arriba, entiendo ¿Se puede abrir esta? No, porque no tenemos la llave de corazón De corazón Vale Vale, aquí tenemos otra barricada más Más municiones, me gusta Balcón Pues para el balcón Espérate, quieto Más granaditas, que está un poco pesado Pero bueno, si se puede stackear, perfecto Vale, vale, valencia Vale, ya por dios Espardazo Me ha matado Se ha matado Paco A ver, si es tan fácil como volver a colocarla Entiendo, ¿no? Sí, pero bueno Entiendo que el amigo es difícil Vale, pero no tenemos que ir a por la bicha esta que está aquí abajo ¿Habrá algo aquí en el banquito? Nada Aquí habrá un par de zombies Aparecerá de nuevo Tyrant Es un pesado de huevos No pasa nada ¿Qué cojones? ¿Cómo suenan tantísimas las puertas? Loco, es de locos, ¿eh? Tengo espacio Sí, pero solamente para una ¿Cómo voy a ir a esa luz? Bien Pues esta me voy a tomar seguramente Bueno, puedo tirar el otro Vale, aquí van a aparecer los zombies ahora Me parecen motos Bueno, pues si no aparece el tonto y está aquí Ahora aparece Vale Vamos a morirte ya Vale, de momento sí A ver qué hay aquí ¿Esto qué es? Ah, vale Ah, coño Poción O sea, poción Una pólvora ¿Esto? Alguien perdió una llave Qué bueno Qué guay Vale, vamos a hacer una cosita Aquí puedo guardar Vale, bien menos mal que puedo guardar cositas Esto lo guardo Guardamos Esto me lo llevo Me lo voy a quedar por si acaso Combinamos Pistólica Casi tengo para esta Guardamos Guardamos Que esto Vamos a llevarse A ver Qué bueno esto, ¿eh? Este es un tío que sería Claire, ¿no? Oiga, sí Porque esta no lo hicimos O sea, aquí no estaba la primera vez, ¿no? No creo, ¿verdad? Vale, aquí ahora va a aparecer Tyrant Tyrant Vale Dice, remátalo con el cuchillo en el suelo Si tuviera lo haría, compañero Esto es complicado, ¿vale? I don't have knife Knife No tengo cuchillo ni mierda Vale, ahora sí Ahí, bombea, bombea, agüita Bombea Vaya, por Dios Coge la mijole Tenemos que hacer aquí un pequeño tristrash Trucu, trucu Va bien el tío Que tengo que jugar a pisar el tío, ¿eh? Meta Tyrant Hola, amigo Ven por aquí Vente para este lado Vente para este lado Gracias Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va tu lete, ¿eh? El tío Vale, me ha quitado el helicóptero del medio Vale Ya tenemos que ir hacia el tejado Por esas escaleras en tuyo, ¿no? Sí Tenemos la roja No, es la de picas Ah, es la verde Esa no puedo entonces Tengo que subir, gente Ah, pero tengo que subir por aquí Ah, tengo que subir por esa Lo que pasa es que antes no he subido, sería un becil Tranquilito, ¿eh? Para que me esté persiguiendo un tío que es inmortal prácticamente Yo aquí voy con full chilling, tú Vale, aquí he estado antes Más plantas Vamos a ir con todo esto rápidamente Porque como venga el Tyrant, tío Es un poco pesado Eh, vale, aquí tenemos a la manivela esta, ¿vale? Para la... Para lo que viene siendo La torre Que si no, no podremos utilizarlo No podremos llegar, mejor dicho La del corazón No tengo corazón Esa aquí, pues Ah, ¿no? Ah, es por esa, vale, vale Por aquella, sí Vaya, perdí una pala Pues si lo suelo y disparo, la verdad No sé que tenía pocas balas ¿En serio? ¿What? Pues me acabo de quedar flipado, tú Me acabo de quedar flipado, ¿eh? Porque si no es por aquí Más arriba no puedo ir ya No, más arriba no puedo ir No, sí No, esto ya es el techo Vale, con aquí tendría otra bala ¿Ves? Se debería bajar aquí El jefe tampoco podría Tengo que volver al lobby Tendría que ir al almacén de sábanas No, tendría que ir Sí, al almacén de sábanas Que es con esta llave Sí, tendría que ir para allá Colección privada y etc Vale, pues bajemos Bajemos Vámonos pues, mijo No he visto estas balas antes, coño ¿Cuántas balas tienes? Recarga a mí ¿Cuántas balas tienes para recargar? Perfecto Esa sí, me deja ya Vámonos Vale, tenemos que ir a principal Para ir con las otras ahora, gente Porque ahora ya tenemos otra llave más La pica esta, la rosita Así es de la izquierda Principal Bajamos ¿Cómo se entra? Vale, ahí se entra desde la otra Vale Vale, sí Derecha ahora en principio Vamos bien De aquí sería ahora Hacen de sábanas Vale, la misma planta Vale, biblioteca arriba Vale, es igualmente arriba, gente Tenemos que ir para arriba Es igualmente arriba Tenemos que ir hacia las puertas Que teníamos Cerradas por las llaves Pero ahora como ya la tenemos Pues facilito, la verdad Otra planta, amigo Amicus Vale, es justo por aquí De frente A ver si vamos a tener La puerta de pica Si no recuerdo mal Esta es Vale, la de pica Perfecto Usamos Let's go Vale, esto La cual no podemos hacer nada con él Vale, vamos a tener que hacer un poco de inventario Entiendo Sí Tío, en serio Pues esto se va a tomar por culo La verdad Sí Se va a tener que hacer un poco de inventario No hace falta No hace falta No hace falta Espérate Recargamos esto Ahora sí Vale, vamos a resolver todo esto Vale, si no recuerdo mal A ver Un segundito Perdón Era Lo tengo aquí apuntado Ocho No Vale, pues entonces este es otro Vale, a ver los Vale Vale, es Dos, cuatro Voy a apuntarlo, vale Dos, cuatro Vale, dos, cuatro, cinco Cinco Tres Este es seis Vale Cuatro No, no puede ser cuatro ¿Cómo que cuatro? ¿Cómo? La voy a liar, ¿no? Dos, cuatro Cinco, tres, seis Cinco A ver La he liado Dos, cuatro No puede ser dos, cuatro Cuatro Ah, dos, cinco La he liado Dos, cinco, tres, seis Dos, cinco, tres, seis Cuatro No se puede apuntar cuatro Si me dice Dos, cinco Tres, seis Cuatro Siete y ocho Vale, siete y ocho Vale Siete, ocho Vale, pues ahora sí que sí Eh, no puedo hacerlo así, ¿verdad? No, no puedo hacerlo así Tiene que ser dos Cuatro Dos A ver, da cuatro Cinco Tres Seis Cuatro Siete Ocho Último, vale Vale Es que si no lo apuntas, tío Es una memoria que te cae Que, en fin Vale, otra teclita Perfecto, amigo Perfecto Vale Más puertas que podamos hacer Vale, polvora La cual de momento no puedo coger más Amigo, que se entra por aquí A la torre del reloj Yo pensaba que no Vale, era por esta zona Vale, tenemos que ir hacia arriba, entonces Vale, zona esta Vale, pues a tomar por eso Tenemos que ir Por aquí ¿Es por aquí? Vale, es por aquí Vale, sí, ya vamos bien Vamos bien Vamos bastante bien En principio esta parte La pasamos La pasamos ya Tenemos cuatro balas Corra, corre, amigo Vale, tenemos uno detrás No pasa nada Vale, vamos hacia arriba Tenemos que dar la vuelta completa Es grande la maldita comisaría, eh, tío Está muy guapa, tío Madre mía, un tirito, eh Uf Nada, pero estaba ya reventado Chocada, amigo Vale, esto ya es la zona Vale, esto ya es la zona de Se escucha aquí el tyrant, eh Va a sendearte No es por aquí Ah, vale No es por aquí No es por aquí, tío Quiero llegar aquí Pero aquí no puedo llegar Me tengo que llegar a esta sala A torre del reloj Pero por aquí no se puede Nada, chicos Vaya guantazo Me ha pegado, tío Nada, venga, pégame, amigo ¿En serio? Joder Vamos a coger la escopeta, coño Nada, chicos Almaceno a esta, almaceno a este Va a venir el tyrant de los huevos, tío La mala que me parió Ya viene el tonto ese ahí, tío ¿Por qué no encuentro lo que hay aquí, tío? Corre, amicus Amicus Me lo puedo pasar por aquí Vale Hola ¿Qué pasa, crook? Era este, coño Vale, es que no tengo la manivela para esto, ¿no? O sea, no tengo la... Para mover esto No lo tengo, tío Es que es por esa puerta, tío ¿Dónde mierda es que encontraba esta manivela, tío? La plaquita Vale, pero todavía la he pulsado Pues a ver Tenemos que coger esta manivela Mejor dicho, es como una palanca Pero esta palanca, ¿dónde mierda es, tío? Por aquí no es Porque aquí no puedo entrar Porque aquí me dice que sí Pero nada Mentira, mentira, cochina Tengo que necesito esa llave roja Tampoco Faltan estas por ver, tío Faltan estas de aquí La primera planta Y aquí la sala de registros La madre que me parió Vale, pues Tengo que bajar una planta Vale, es por aquí, ¿verdad? Mierda, me va a pillar, tío ¡Corre, corre, corre! Menos más que el... ¡Uf! El es que lo derecho No me acordaba La primera planta, ¿verdad? Sí Primera planta Es aquí O aquí la sala de registros Vale, sala de registros Aquí Es la verde Tengo la verde Tengo la verde Vale, ese es el registro derecha Vale, por aquí No, por la segunda Vamos a ir por la segunda Que es más rápido Por esta No cae de camino otra cosita y tal Pero bueno Podemos ir por esta tranquilamente La verdad es que Que te persigue a Tyrant Tal vez un poco XD, ¿no? ¿En serio? Perfecto, tío Si es que no sé por qué disparo, tío No, en lo peor que voy a morir No me lo creo No, pues no te aparece, tío Ay, su puta madre, tío Mira, esta era Vale, aquí tenemos ya la palanquita Corre, 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 amigo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Mierda No me lo creo No, corre, corre, corre No Ah, me va a pegar en toda la frente, tío Me va a pegar en toda la frente No me ha acordado que está la roja No tengo esta llave, tío Vale, puedo ir a coger esta No tengo granada, ¿no? Vale, solo me ha pegado un golpecito así Puedo la pa' otro Vale, por eso Vaya, no me lo creo Tengo caído ¿En serio? Wow, no se ve que había esta animación doble, tío Pues estoy muerto Porque está por ahí el leaker Estoy muerto, gente Vale, mi única esperanza es que vaya por Vale, por la izquierda no puedo ir Porque por aquí estaba el leaker No creo que la haya matado al otro Creo que va a ser por arriba, derecha Eh, no tengo nada para curar Me entiendo, ¿verdad? A esta ya puedo desecharla Ah, pues debería haber desechado antes Vale Estamos un poco fuget, eh, la verdad Vaya, vaya mezclun ahí Vale, a ver Vale, podemos ir de aquí para acá Vale, vamos a ir Vamos a meternos, eh Vamos a pegar este saltito De aquí para acá, sí Saltito, saltito, saltito Ven aquí, amigo, corre Guau, espérate Lo que va a haber ahí ahora va a ser Tanto, digo, de flipante, eh ¿Qué hay aquí? ¿Enemigos? Vale, tenemos Hostia, no me lo creo, tío No me lo estoy creyendo Hay dos putos leakers ¿Qué es esto? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Digo, vale Va a haber un par de zombies y tal No pasa nada Puedo disparar, tío ¿Qué cojones? Pues estoy muerto Vale, viene por aquí para las escaleras Viene para las escaleras Así que viene, sí Vámonos Balcón Tiramos por el esto ya roto Damos la vueltita entera Ya tenemos que ir al lado contrario Vale, tenemos que ir ahora a por A por la palanca Que la palanca está En la sala de operaciones Si no recuerdo mal Bueno, no recuerdo si se llama así, la verdad Creo que sí, eh Tenemos que ir hasta aquí ahora Sala de espera, ¿no? Aquí, bueno Almacén de sábanas No, no es necesario ir allí Tenemos que ir a Planta 1 Aquí sale registro Aquí es Sale registro Tenemos las dos llaves, ¿verdad? Tenemos las dos llaves Perfecto ¿Había algo? Nada Perfecto Izquierda no es Derecha es Vale Lo malo delante, tío Me ha tocado mucho la moral La verdad Bastante la moral Me ha tocado bastante la moral Uf, pero bueno Digo, si no he quitado Digo, mira Digo, si no he quitado Porque el juego me mola mucho Si no Vale, vamos a ir por recepción Y ya estamos aquí en principio Cogemos la plantita Nos metemos cura Combinamos Let's go Tenemos dos curaciones Es aquí Vale, sale registro Ha dicho que si no corro Vale, si no corro Y no lo toco No me afecta Puta madre ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, no puedo Y para lo otro Que es la palanca Tampoco voy a tener espacio Vale, ¿qué más? Es que encima se me va a poner aquí Todo el puto mundo Vale, no tengo espacio Perfecto Esto a tomar por culo O sea, a tomar por culo Descartamos Fuera Esto me lo llevo Ahí lo tenemos Podría haber recargado También te digo Vale Ahora tenemos que volver Y tenemos que ir a la biblioteca Que está en la segunda planta Justo de aquí Bueno, podemos ir por la derecha No, por la derecha ni de coño Que antes me ha pasado eso Y me han pegado en todos los lados Vale, tenemos que volver Por donde hemos venido Literalmente es venir por aquí En fin Sí, pero es que A ver, es que no podía volver O sea, no podía ir a guardar Porque vino a estar guardado ¿Sabes? Está tomado por culo Tengo que hacer aquí un poco La triquiñuelis, ¿no? Vale, vienen los dos por aquí Perfecto No me pillas, amigo A ver, que no esté el diker Por aquí, por favor Vale, no, corremos Corre, amigo Corre, corre Vale, madre mía Vaya, vaya bugueada Que le hemos pegado, tú Vaya troleito, Kruk Dios ¿Cómo se ve que venía? Digo, digo O me he deprisado O me pone en todo el medio Qué locura, tú Es la más que la biblioteca Hola, amigos Vale, que no usamos Perfecto Vaya timing También te digo, eh Tiene muy buen timing Lo he aprovechado bastante bien Esta viene por aquí, ¿verdad? Para que venga Vamos Ok, amigo ¿Qué tengo? Para haber cogido una Ah, bueno, claro No, para haber cogido nada Ahora la voy a tener Corre, amigo Ala, venga Sí, venga Dame un poquito más, amigo A ver si es lento el tío Este para dejar de ver Mierda esa Ven aquí, tonto Ven aquí Esto Vale, igual puedo hacer aquí Una triquimiela o algo, ¿no? Ah, ¿puedo mover las tres a la vez? Pues, no sabía Tío, es que tarda mucho en cogerlo, eh Cuestión No pasa nada Al principio Vale, me puedo curar Vale Venga, venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, amigo Relajate, ¿vale? Joder No podéis hacer nada Contra este tío Porque es inmune a todo Pues, ok, amigo Si luego viene aquí Nuestro amigo el Birkin Te pegas un zarpazus Eh, te mueres Hasta luego, crack A ver, pues te viene Por lo menos, ¿no? Vale Vale, bien Let's go Vale Tenemos a estos tíos aquí No tengo más bala Sacamos copaita por si acaso Vale, habrá algo igual al fondo, ¿no? Porque no hay nada Vale 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 Desbloqueamos esta En este Vale La torre de reloj Es aquella No me acordaba que era aquella A ver Vale Vale Y esta Esta estaba cerrada Si no recuerdo mal, ¿no? En este No quiero perder la munición Para ahí, para allá Uy, voy a tener que No, voy a tener que pegarme Contra esta Viene el tonto ese Corre, corre Corre, amigo Corre, corre Vale Esquivation Perfecto Uh Uh Vale Una hierbita Nunca viene mal ¿Va a estar aquí? No creo no Se irá de aquí, ¿no? No creo, ¿no? ¿Cómo se bajaba esto, tío? ¿Qué coñas allí? Sería imbécil Menos mal que veo, tú Menos mal No vendrá, ¿no? Como venga, estoy más muerto que nada, ¿eh? Es que son muchos años en el Call of Duty Antes Ociendo goleados y goleadas de zombies, tío Estoy buen regateado Vale, tengo que cogerla Ya que esto ya se ha bajado Menos mal que no entré aquí Porque aquí estábamos muertos que nada No tenía espacio para ir por ningún lado Vale, vamos por aquí ahora Sí, sí Por menos me ha quedado en la segura Si no, estaba los Vamos, y hay zona segura Porque no Porque no se puede ir por ningún lado más, ¿sabes? Ah, porque no hay escape de ninguna Vale, ahí estamos Ahora tenemos que ir abajo Aquí hay algo más detrás, ¿verdad? No, perfecto Ponemos este engranaje En este dispositivo de aquí Para que empiece a darle aquí a la campana Tolón, tolón Tolón tontero Aquí había una puerta o algo antes Sí, ¿dónde he dado esta puerta? Va, esta es de De cosicas Para farmear Había algo aquí al final, sí Vale, la grande Let's go No hay nada más por aquí O sea, en tuyo Perfecto Vale, ya queda poquito para esto, gente Para esta zona, por lo menos Ponemos aquí el engranaje pequeño Ves aquí la capa Tolón, tolón ¿Veis a juguarte el 1 o el 0? Sí, vienen ya en camino, ¿vale? Me los he encargado y tal Bueno, los he encargado Los he pedido por Amazon Y me tienen que llegar de aquí a nadie menos Hoy me ha llegado el 4 Ayer me ha llegado O hace unos días me ha llegado el 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 1 de Revelation No sé si era el primero o el segundo Pero bueno, ya tengo los 2 Revelations Revelations Aquí, perdón Vale, ya tenemos esto Ahora tenemos que ir a la zona del garaje, tú Zona del garaje a tomar Por saco, ¿verdad? Es que miramos, no Es que miramos Ahí está Componente electrónico Vale, están aquí estos Vale, ¿por dónde podría bajar más rápido? Hostia la tarjeta llave del garaje Vale, ahora tenemos que ir a... Tenemos que ir a donde fuimos antes Vamos a ir abajo del todo Vamos a ir por aquí, por la biblioteca Por aquí Más cerca Estás usando mi normal, ¿no? Sí, vale Bueno, eso lo dejamos tranquilamente No ha hecho nada Ah, no puedo bajar por aquí Vaya proceso Pero caerse sí, ¿eh? Ahora, tirarse a propósito no Pero caerse Voluntariamente sí Perfecto Baja por abajo Vale Ya está Ya solo tenemos que ir para la zona del garaje El esto Eucal esto ¿Se puede ir por aquí? Ah, bueno Tenemos que ir por este lado Entiendo, ¿verdad? Sí, tenemos que... Vale, es por allí Vale, tenemos que ir hacia otro lado entonces O no Vale, es por aquí Cuando te voy a dar toda esta vuelta entera Vale Ah, bueno, es fácil Nada, es por aquí Nada, me estaba liando yo más que otra cosa Vale, tenemos que ir por la segunda planta Sí o sí Uff Dice Bueno, espero que te guste A mí me encanta Pero como son tan old school Dice Cámara fija Pantallas de carga Difíciles de cintas de guardado Es difícil que te gusten Los recién llegados a la saga Qué susto Eh Pero como corre el imbécil ese, ¿no? Otra prisa Se pierde el crepúsculo A ver Ten en cuenta que yo no he jugado los antiguos ¿Vale? Porque no los he jugado Pero sí que los he visto mucho por... Por mi primo En su momento los vi bastante Vale, estamos bien por aquí Los vi bastante, bastante De todas maneras Sé lo que son Vaya Sé las cargas y tal A ver las cargas Es que aquí esto se ha olvidado Pero antiguamente Eso de que abrís Es una puerta nueva Bueno, incluso una puerta normal Pantalla de carga en negro La puerta abriéndose Y tal así En no sé qué No sé cuánto Pues sí, es mentira Definitivamente me he confundido al lado Es imbécil, tío ¿Por qué? ¿Esta escalera? ¿No hay aquí una escalerita? No, esa está rota ¿Qué coño he hecho, tío? Me he confundido Si tenía que ir por aquí ¿Qué coño he hecho? ¿No es por aquí? ¿No es por aquí? ¿Sería imbécil, tío? Vale, se ha quedado esto por aquí ¿Cómo podré llegar al otro sitio más rápido, gente? Es que sé que es Por esta escalera ¿O no? Es por esta ¿Dónde estoy ahora? Aquí A ver Si bajo por aquí Por la salida de esta emergencia Es por aquí Vale, pues es por aquí entonces Es por aquí Por aquí, por aquí Vale ¿Cómo coño llego hasta aquí? Vale, ya está Tengo que subir, entiendo, ¿no? No es la planta uno, tío Es la planta uno Nada, nada La planta uno Me he confundido, tío Es que el tema este Era en los putos planos En 2D Mira que son fáciles, pero bueno Vale, es por aquí abajo Pues no La liamos En vez de ser en la segunda planta Es primera Fieres flows Fieres flows Fieres flows Gracias por ver el video.